Hola que tal, muy buenas tardes, estamos aquí en el programa Armando Drama. Los saludamos, sus amigos Alma Torices, profesora de la Escuela Secundaria Técnica número uno. Y Rodrigo San Martín, actor profesional. El día de hoy, en el programa Armando Dramas, tenemos la cuarta variante de este programa que hemos llamado Ponte en sus zapatos. En ese sentido, pues hay muchas, muchos elementos que vincular aquí, entre ellos palabras clave como la tolerancia, la solidaridad y, por supuesto, la identidad. Recuerden que todas estas son pistas para que tengamos una mejor convivencia, tanto en la escuela como en la casa. En ese sentido, pues vamos a tener también, muchas gracias, la colaboración de algunos videos que nos han facilitado, nuestro querido amigo Jerónimo Gamis, que ya participó en el programa pasado, así como alumnos de la Escuela Secundaria Técnica uno, que nos comparten ejercicios escénicos en sus clases. Todo esto para ejemplificar los pequeños tips o detalles que les vamos a ir comentando para, como les repetía, tener una mejor convivencia, tanto en la escuela como en nuestras casas. Es que, ¿qué importante es eso, no? De poder ponernos en los zapatos del otro. Eso es básico. Creo que siempre hablamos y juzgamos a partir de lo que nosotros vivimos, pero nunca, nunca juzgamos las situaciones ni las cosas a partir de lo que piensan o sienten los demás. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo? Es que no puedo juzgar a partir del otro. Juzgo a partir de mis ojos. Exactamente. Pero ahora vamos a poner un pequeño ejercicio para siempre que vayamos a responder, a actuar, lo hagamos poniéndonos en el lugar del otro. Oye, eso es lo que hacemos en teatro, ¿no? Cuando empezamos a representar personajes. Es cierto. Nosotros representamos personajes y nos ponemos en el lugar del otro. No a partir de lo que somos, ni de lo que pasamos, ni de lo que traemos en el momento, sino pensando en qué sentiría, qué pensaría, qué está pasando con el otro. Ah, a ver. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a hacer ese ejercicio? ¿Tendríamos que tener primero un personaje? Por supuesto. Tendríamos que reconocer a otra persona que no seamos nosotros. Ah, entonces, a ver. Voy a escoger una señora ya mayor que tiene problemas con su boca. No están todos sus dientes completos. Ah, y en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Si la vemos que está queriendo comer algo o tratando de, ¿de qué podría hacer? Ay, pues, no lo había pensado. Ahorita que lo dijiste, pensé en la forma de hablar, pero no había pensado en qué se siente tratar de comer una manzana. Me encantan las manzanas duras, crujientes. Son deliciosas. Pero si no tienes dientes, no lo había pensado. Exactamente. Y a partir de eso, ¿por qué no tratamos de sentir y ponernos en los zapatos del otro? Oye, y esa puede ser una actividad interesante para iniciar bien el día. La toma de asistencia a partir de un personaje. Y ponernos en el lugar de otros. Escojamos a alguien, a lo mejor de nuestro grupo, a lo mejor, si es de la escuela, de nuestro grupo, profesores, prefectos. De la historia. ¿Cómo tomaría asistencia Francisco Villa? Exactamente. Pueden ser ejercicios pequeños, simbólicos, significativos, en donde si eres profesor de historia y estás viendo personajes, o de biología, cuando estamos viendo las biografías de los científicos que han dado grandes avances a nuestro mundo, ¿cómo tomaría asistencia Albert Einstein? Exactamente. Oye, pero ya les habíamos dicho que les vamos a mostrar videos para ejemplificar este tipo de cosas. Sí. Algo muy importante. En casa también tenemos que ponernos empáticos, ponernos en los zapatos de los demás. A veces le gritamos a papá, le gritamos a mamá, sentimos que no nos entienden, pero todo lo tomamos a partir de lo que nosotros sentimos. Oye, sí, cuando estamos en la secundaria, ¿no? Eso de no querer hacer qué hacer, ¿por qué voy a lavar el baño? Exacto. Que lo haga mi hermano que nunca hace nada. No, aparte encontramos grandes cosas que hacen por nosotros, pero ni nos damos cuenta, ¿eh? A nosotros nos lavan, nos dan de comer, siempre tienen cosas para nosotros. Un detalle tan básico, ¿no? Como siempre hay luz en la casa, o generalmente hay luz en nuestras casas. Esa luz llega, sí, claro, por un servicio en el gobierno, por un servicio en la Comisión Federal de Electricidad, pero alguien fue a apagar la luz. Exactamente. Y todo esto lo recibimos nosotros. Más, nosotros también tendríamos que hacer algo para que papá, para que mamá, para que hermanos se sientan bien, ¿no? Y nosotros también podemos contribuir, ayudarles. Forma de empatizar, haciendo algo por ellos y poniéndonos en sus zapatos. Oye, ahorita y con esta música de fondo que estamos escuchando, me acordé, hay un ejercicio propiamente, ya habíamos presentado en algún momento el de espejos, pero hay uno que podemos hacer estando en la posición en la que ahora estamos, Rodrigo y yo, que es de lado, es decir, no propiamente lo veo, pero sí lo alcanzo a percibir. ¿Crees que podamos hacer el ejercicio para enseñárselos a cámara? Me encantaría, claro que sí. Gracias. 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 Es increíble cómo nuestra percepción puede ayudarnos no solo a sentir a nuestro compañero, a nuestra familia, a la persona, al vecino, al que está al lado en el metro, sino también a hacernos sincrónicos y empáticos con el que está al lado. Sí, esto es muy importante. ¿Qué es lo que va a ser el otro? Quizás, lo repito, siempre pensamos en ¿qué quiero hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? Pero nunca pensamos en ¿qué va a hacer la otra persona? Y siempre es algo bonito el encontrar gente que adivine lo que quieres hacer, lo que quieres realizar. Y entonces, a partir de ahí, nace lo que nosotros llamamos simpatía. Simpatía, empatía y ya en teatro lo que le llamamos comunicación escénica. Hay actores que son extraordinarios, pero si en escena no hay sincronía escénica, no hay director posible. Es parte de la profesión, pero bueno, ¿qué nos interesa en la educación, en los salones de clase? Pues que podamos generar esos ambientes de aprendizaje, pero también a partir de un reconocimiento sensible. Y sabes, estaba pensando, Rodri, con la marcha de ayer, una gran empatía en la sociedad, pero también puntos de vista diferentes, los claxonazos, el decir ¿a mí eso qué? E independientemente de la marcha de ayer, esta frase la hemos escuchado, ¿no? ¿Yo por qué voy a hacer lo que al otro le toque? ¿A mí qué? En la escuela. Mientras yo aprenda, los demás es un problema. Y ciertamente hay algo de razón. Sí. Pero las clases son un equipo. Convivimos en sociedad. Cuando el vecino deja su basura afuera de tu departamento, afuera de tu casa o en la calle, creo que nos afecta a todos. Y entonces, si hay momentos importantes, tendríamos que reflexionar, ¿cómo sociedad, cómo vivimos? ¿Qué estamos haciendo en relación al otro? Y la escuela, bueno, pues es una gran, gran, gran área de oportunidad para convivir. Pues ahí convergen diversos niveles económicos, culturales, pero siempre hay un elemento común y es el contenido temático de una asignatura que ahora está elegida por contenido. Bueno, y entonces, me encontré entre mis curiosidades un libro que escribe Yasmín Carreón que se llama Derecho, Fines y Alcances desde la perspectiva de Fernando Zabater. Este señor español hace mucha obra, ya habrás leído algo así como Ética para Amador o estas cosas más de secundaria. Yasmín, lee toda la obra, lee a los autores a los que hace referencia Zabater y nos regala algunos aspectos importantes, entre ellos, decirnos, para Fernando Zabater, ¿cómo es posible que exista esto que llamamos Derecho? y dice, claro, es que hay que nombrarlo para ponernos en orden, porque si el ser humano fuese libre, no tendríamos que usar estas reglas. Por supuesto. Creo que siempre que vivamos en sociedad debemos observar ciertas normas y ciertas reglas. Sí, definitivamente. Pero bueno, solo quiero compartirles aquí un fragmentito que dice, entenderemos por interés ético la capacidad del sujeto de poder explicar y fundamentar racionalmente a sí mismo y a otros el porqué de una elección basándose en el resultado que quería obtener, lo que implica que el sujeto debe ser consciente del querer o el motivo que lo llevó a actuar. pues es esto lo que permite ser y escapar de la cosificación. Oye, qué interesante, ¿eh? Tener conciencia de lo que hacemos. Digo, suena tan fácil en teoría, pero llevado a la práctica debe ser muy complicado. Sí, ahorita que dijiste eso me pregunté si los compañeros televidentes creerían que nuestro ejercicio fue planeado. Es que se ve sencillo. Sí, a final de cuentas es, ¿qué están haciendo? Eso es como, no tiene la mayor... Sí, movieron la mano, ¿no? Y lo trataron de hacer como al mismo tiempo, pero es bastante importante hacerles notar que sí, estamos tanto ella como yo poniéndonos en el lugar del otro. Sí, y sin querer imponer, ah, yo llevo el ejercicio, o no, propuesta es mala, mejor así, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, hace rato Rodri mencionaba y lo dijimos al inicio, hay unos videos, en casa, ¿qué pudimos hacer para ser empáticos en casa? Exactamente. Con nuestro amiguito Jerónimo Gamis que te invita a que seas tú el que haga este programa y el que mande sus videos y el que mande sus propuestas, acá vemos dónde lo acomodamos, no te preocupes. Jerónimo Gamis nos mandó un video en donde él aprende una forma de doblar playeras. Mira, qué bueno, ¿no? Digo, si mamá nos lava la ropa, que nosotros le podamos ayudar doblando la ropa para organizarla y guardarla. Exacto, ¿no? Y a ver, a ver qué te parece esta manera súper sencilla, según Jerónimo, de doblar las playeras. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, soy Jerónimo y les vengo a platicar una manera de doblar las playeras que yo aprendí. Agarramos con una parte aquí, con una mano aquí, trazamos una línea imaginaria de aquí y más o menos a la mitad así y agarramos en este punto. Agarramos, cuando doblamos, agarramos la parte de abajo también, cruzamos los brazos y listo. Del lado derecho. Pones tu mano a la altura de la esquina del cuello, trazamos una línea imaginaria así y a más o menos a la mitad así. Donde se cruzan los puntos, agarramos, posemos, cuando cruzamos, agarramos la parte de abajo también, estas dos, descruzamos los brazos, pones así, lo pones así y te quedó. Ojalá se lo aprendan. Pues muy sencillo, ¿no? Ojalá y te lo aprendan. habrá que practicarlo, ¿eh? Porque se ve también como más sencillo ahí. Se ve divertido, parece que lo disfrutan. A mí todavía no me sale, Jero, pero muchas gracias por habernos enviado tu video. Y bueno, una parte de ser empáticos en casa, ¿no? Si mamá nos lava la ropa, nosotros la doblamos, igual y nuestros hermanos las meten en los cajones y la organizan como va para que nosotros tengamos siempre la disponibilidad de la ropa limpia. Claro, y si estoy solito en casa, pues me conviene mantener mi espacio en orden porque así como decían los griegos, ¿no? Este cuerpo sano en mente sana, mente sana en cuerpo sano y asimismo un individuo sano está en un espacio limpio y sano. no necesita haber lujos, pero sí limpieza, por favor. Y organización. Parte de la disciplina. Parte de la disciplina, organización. Nuestros compañeros del tercero F de la secuela secundaria técnica uno, Miguel Derno de Tejada, nos compartieron un momento muy importante. Fíjate que entre ellos han notado una relación grupal muy fuerte, muy unidos, pero querían externar algunas cosas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para ofrecerle una disculpa al otro? Una disculpa y establecer un compromiso. Y parece fácil, ¿no? Y es muy común que en clase los profesores les pidamos que se disculpen y ahí quedó el asunto. Y ellos dicen, sí, discúlpame, ¿no? Y ya. Claro. Vamos a ver qué pasa cuando ellos se hacen consciente que, bueno, uno, se les está videando, dos, van a ofrecer una disculpa. Y acabando el video les cuento un poquito de qué pasó en ese video. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Oye, el grupo va a pedir una disculpa. Saluda. Cuando el joven Jesús me indica que según el artículo 23 de la Constitución no podía videarlo. Pues sí, hubo un gran alboroto, por supuesto que su grupo lo vio como un alumno que se atrevía a decir cosas y alzar la voz, cosa que nos enorgullece mucho en la Escuela Secundaria Técnica 1. Por supuesto. Y, bueno, pues solo puntualizar el artículo 23 constitucional establece que ningún individuo puede ser, su caso no puede ser juzgado dos veces, el mismo caso no puede ser juzgado dos veces, hay que proceder a otras instancias. Pero ¿sabes qué es importante? Los chicos en formación cívica y ética están viendo el capítulo primero, el de garantías humanas, garantías individuales, perdón, de la Constitución. Entonces, el chico ve la posibilidad y moviliza el conocimiento y lo usa. Claro, y trata de aplicarlo a determinado caso, ¿no? Y en el momento, ¿ves? Y él muy seguro dice artículo 23 de la Constitución. Perfecto. Hay que afinar a los profesores y nos toca decir vamos a buscar el artículo, vamos a leerlo, y vamos a buscar cuál es el artículo al que nos estamos refiriendo porque sí, efectivamente, tus garantías individuales establecen la protección de tu imagen, de tus datos, Por supuesto. Y entonces, ya después vino el momento, eso ya no lo pasamos ahorita, pero sí hay autorización de los chicos, los papás están en consentimiento y les agradezco mucho el espacio y el apoyo. Por otro lado, ya el ejercicio logrado, ya los chicos que crean a su personaje, que establecen ofrecer una disculpa. Hace un momento veíamos dos intentos en donde ni ellos mismos se la creen, es decir, sueltan la carcajada, hay un momento serio de ofrecer la disculpa, pero sueltan la carcajada y ya ellos no se la acaban de creer. ¿Cómo hacemos para que sea un trabajo cotidiano meternos al sentimiento del otro, a la vulnerabilidad del otro, a reconocer, pues sí, yo estoy en la Ciudad de México, soy estudiante, pero si algo le ocurre a un estudiante en cualquier parte del mundo, me puede ocurrir a mí. Sí, regularmente preguntamos siempre ¿por qué se comportan de esta forma? Nunca tratamos de entender por qué lo están haciendo, por qué nos están diciendo ciertas cosas, por qué actúan de determinada manera y si nosotros nos sentimos agredidos, nos sentimos tocados por lo que nos dicen, por lo que nos hacen, pero jamás, jamás nos ponemos en el lugar del otro. Este programa es muy importante. Les decíamos, hagamos el intento por en nuestros medios más cercanos, en la escuela, en la casa, con la familia, de ponernos en el lugar de los demás. ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué estaba pensando cuando me lo dijo? Exactamente. A veces mamá llega y nada más le importa el cuaderno o que yo haya recogido mi cama, pero ya me puse a pensar que mamá viene de una jornada de ocho, de diez horas laborales. Exacto. Esto que decías de pedir una disculpa, a veces sentimos que nos obligan a hacerlo, pero yo les voy a decir algo. Ahora, cada vez que tengamos que pedir una disculpa, sintamos que somos nosotros quienes estamos recibiendo esa disculpa. Van a ver que es muchísimo más sencillo el expresar sinceramente esta disculpa. Sí, bueno, podemos ver el último video donde ya estos chicos logran crear un personaje, ponerse en una situación, establecer una relación de personaje y a partir de ella experimentar, porque también hay que se siente ofrecer una disculpa neta, una disculpa de corazón en donde haces un compromiso. Sincera, honesta, ¿no? Aunque sea por ese momento, pero en ese momento es real, ¿no? ¿Sí lo podemos ver? Ay, ya no supe. Bueno, mientras aquí seguimos saludando a los compañeros del programa de Vox de hace un momento muy interesante, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Aparte hay gente muy joven que nos está dando empuje, ¿no? Sí, e invitando a los jóvenes de secundaria. Ya está, ya está el video. Vamos a verlo. Bueno, son detalles técnicos que siempre ocurren en los programas en vivo. Pero está bien. Está bien, porque es parte. Ahí está. La verdad, cuando lo da, también no vas a perder más ¿por qué no vas a pedir a vos a pedir? ¿qué le hiciste? yo lo agarré, le hice bonita y no se hizo bonita me hiciste bonita y no se hizo bonita ¿qué pasa? se puso estirado ahí me quedó peor y me daba una mochila y acá a mis ojos me daba una mochila ¿qué pasa? ¿no es que es casi loca? cuando yo me daba, te voy a pedir una disculpa ¿qué manda de mañana? ¿qué le hago? ¿qué le hago? ojalá y esta experiencia la podamos replicar a veces en las escuelas no sabemos cómo ayudar a que ellos ofrezcan una disculpa real exactamente, casi nunca ofrecemos una disculpa honesta siempre lo hacemos presionados porque personas que nos importan nos dicen oye, ofrece una disculpa y entonces no es que de verdad queramos hacerlo sino que lo hacemos por presión y por darle gusto a esa persona pero aprendamos a hacerlo de forma sincera y honesta si nos equivocamos pongamos pongámonos en el lugar del otro claro y ese puede ser un ejercicio que te ofrecemos a ti el profesor de secundaria técnica o de cualquier espacio educativo claro en el que puedas invitar a tus alumnos a que se pongan en el lugar del otro es decir el agresor en el lugar del agredido y el agredido en el lugar del agresor para fíjate que simpático enseñarle al otro claro a que se disculpe de manera honesta si por supuesto y digo siempre que ofrezcamos una disculpa sintamos que somos nosotros los que requerimos recibir esta disculpa así es porque decíame abuela en el dar en el pedir está el dar y el recibir bueno pues muchas gracias vamos a agradecer este espacio de Armando Dramas a nuestro director el licenciado Salgado director de educación secundaria técnica vamos a agradecer también el espacio de de GES Media a cargo de César aquí en de GES TV está al frente Alma aquí en el set contamos con Ricard con Ale y ya se van los compañeros del box está aquí también Joey acompañándonos ah ya no preguntamos hay chats Joey bueno no se preocupen en el programa grabado quedarán ahí algunos mensajes recuerda dejarnos tus datos si hay chats si hay chats y pues aquí ya están felicitando también a Rodrigo a Alma y dice Elvia que tan importante es tener conciencia de lo que hacemos pero sobre todo reconocerlo y también dice felicidades por todos estos consejos casos que nos presentaron claro que sí Elvia tienes toda la razón del mundo siempre siempre creemos que actuamos de forma correcta pero no nos damos cuenta de las cosas que hacemos equivocadamente entonces este esto es esto es como herimos insultamos a veces sin intención pero no sabemos reconocerlo y cuando la gente nos lo dice debe ser por algo en ese momento ofrezcamos disculpas y pongámonos en el lugar de la otra persona sí un poquito de empatía quizás porque también tiene que ver con cuestiones de autoestima con cuestiones ya de la relación social la relación de poder diría Foucault se complejiza se complejiza sin embargo creemos que así como una célula de nuestro cuerpo le facilita el paso de los nutrientes a la siguiente célula de la misma manera un individuo puede y deberíamos desde mi perspectiva por supuesto favorecer la energía positiva el amor la fraternidad la solidaridad hay acciones que afectan sí por ejemplo que se cierre una vialidad cuando va pasando una ambulancia afecta exacto sí pero qué estamos haciendo como sociedad para que nuestras vialidades estén libres y todos podamos sentirnos seguros en donde los delitos sean delitos exacto donde la libertad sea libertad pues en esas en ese sentido agradecemos este espacio de libertad de expresión muchas muchas gracias y gracias a ti Elvia por estar pendiente del programa y acuérdense esperamos aquí sus videos ya veremos dónde los metemos Armando Dramas esto ha sido todo Rodrigo San Martín actor profesional Alma Toriza es profesora de la escuela secundaria técnica número uno gracias nos vemos lo primero que ven en ti es esto tu rebeldía tu música tu seguridad tu moda tus gustos tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen lo que importa está en tu cabeza lee 20 millones al día consejo de la comunicación voz de las empresas de la escuela no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!